como vieron está la segunda parte de el vídeo de ataque zombi COVID-19 año 2035 y si quieren un contexto más grande de qué trataba esta partida les dejo el link en la descripción de la primera parte para que vayan a verlo para esta segunda parte básicamente intercambiamos roles ahora nosotros tenemos que cumplir los objetivos y también enfrentarnos a los zombis como tal mientras yo avanzaba por el centro del campo mi compañero que estaba en mi costado izquierdo estaba aprovechando para eliminar los enemigos y con este escalonamiento pudimos avanzar bastante nos quedaba otro enemigo al costado derecho y perdimos la oportunidad de llegar hasta el objetivo y ahora se nos complicaba bastante porque ya dos de los operadores del equipo contrario se habían convertido en zombis ya con dos zombis en el campo teníamos que replantearnos cómo jugar y mi estrategia individual era básicamente llamar la atención para que ellos se acercaran a nosotros y que fuera un poco más fácil reventarles la bomba aprovechando la eliminación de este zombi decidí avanzar por una parte un poco más elevada pero aún así teníamos que ser precavidos porque esos zombis estaban por todos lados que se acercaran a nosotros Siguíamos avanzando un poco lento pero seguros Y sabíamos que en cualquier momento nos íbamos a ver acorralados por los zombies Ya me detectaron así que es mejor reubicarme Traté de tomar una posición un poco más elevada pero me di cuenta que no era muy favorable para mí Ya que me hacía casi imposible poder eliminar los zombies Así que simplemente aproveché para tener una visión general de cómo estaba la situación Y luego volvería a bajar ¡Gracias! Me eliminaron pero me pude llevar otro zombie conmigo Vuelvo del respawn y bueno ya no nos queda más que tratar de eliminar zombies Porque ellos estaban muy bien posicionados en la base Los zombies estaban aprovechando su ventaja para abalanzarse sobre nosotros Y la verdad no cargo que nos quede mucho tiempo de vida Intenté evitar que se llevaran a mi compañero los zombies pero fracasé totalmente Así que traté de buscar otros rumbos Exhausto y solo ya solamente quedaba enfrentar la muerte E intentar que sea una muerte digna Pues digna digna no fue pero no la luchamos hasta el final Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!